El sábado en horas de la mañana fue lanzado un artefacto explosivo contra una garita del Ejército Nacional en Ocaña. El hecho se registró en el kilómetro 6 en la vía que comunica Ocaña con el municipio de Convención, cerca del aeropuerto de Aguas Claras. Unidades del Ejército Nacional quienes prestaban seguridad fueron atacados por hombres quienes se movilizaban en una motocicleta. Según el comandante del segundo distrito de policía de Ocaña, este hecho es autoria de grupos armados que pretendían afectar a la fuerza pública. Bueno, nuevamente se presenta una acción subversiva por parte de los grupos al margen de la ley, que pretende atemorizar, como siempre, a la comunidad general. En ese momento lanzan un artefacto explosivo contra alguna de las garitas donde permanece nuestro Ejército Nacional en las instalaciones del aeropuerto. De igual manera, oportunamente se siguen recibiendo las informaciones por parte de la comunidad que no permite o que rechaza contundentemente estas acciones terroristas por parte de estos grupos. Este suceso, por fortuna, no dejó militares heridos ni lesionados y tampoco daños materiales de consideración. La alerta se mantiene en la región ante la arremetida de los violentos que vienen causando alteraciones del orden público en los municipios de la provincia de Ocaña y zona del Catatumbo.